Bueno, lo primero que nos enseñó la Dani fue G Suite, que es una plataforma que tiene mail corporativo, ya no va a comunicarse con nuestros clientes a través de mail personal, y que también integra muchas herramientas que están en la nube, que son hojas de cálculo, documentos, y donde podemos meter toda la información que tenemos que anda por aquí en las pizarras, los papeles, y poder incluso meter información desde el celular. Entonces, en ese sentido, ya un primer paso a la digitalización y también tener una comunicación mucho más directa y formal con nuestros clientes.